Música Quiero Tequila nace de una premisa sencilla y hermosa Llevar el tequila a todos los terrenos posibles Esmeralda, Toño y yo formamos este colectivo Además nos dimos cuenta que hay una serie de cosas que nos acompañaban siempre La música, las buenas amistades y desde luego un buen tequila Es aquí donde la frase quiero tequila resaltaba cada momento ¿Y qué es quiero tequila? Bueno, pues que una persona invita a un grupo de amigos a disfrutar un buen momento Hasta que cada uno de ellos lo hace posible De pronto estamos todos reunidos y es algo maravilloso Esmeralda envió un mensaje a Carlos Carlos tuvo una idea y yo le dije hay que grabarlo todo Y así surgió Quiero Tequila El primer colectivo que comparte todo lo relacionado a esta bebida espirituosa Integrado por entusiastas de todo el mundo Y cuando alguien quiere aportar algo más puede comprar en nuestra tienda O bien unirse a nuestro grupo de colaboradores Para catar, opinar, aportar y comentar sus experiencias Contamos con un directorio de marcas de tequila, foro de charlas y un blog Además de las redes sociales para que puedas encontrarnos como tú quieras Al final en internet encontrarás todo Desde el primer día y en alta definición Además vamos a organizar catas por distintos lugares para que todo el mundo pueda participar Desde artistas, médicos, empresarios, en fin, cualquier persona Únete ya a esta gran aventura y forma parte de Quiero Tequila ¡Gracias! 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 ¡Gracias!